¡Gracias por ver el video! Y si ustedes, tan habituados estamos a decir gracias, que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de lo que decimos. Y hoy sí queremos darnos cuenta de lo importante que es ser agradecidos. Estamos concluyendo el mes de octubre, mes que hemos dedicado especialmente a la familia, y familia por la cual tenemos todos los días que agradecer a Dios. Nuestra familia como ella es, no hay familias perfectas, hay familias reales, pero es allí, en ellas, con sus cualidades hermosas, con sus luces y también con sus sombras, donde vamos creciendo. Y hoy queremos decir gracias, Señor, por nuestras familias. Gracias, Señor, por todo el bien que nos va concediendo cada día. En medio de las dificultades que vivimos, hoy elevamos a Dios nuestra gratitud. Bendecimos a Dios, decimos bien de Dios, porque en Jesús es nuestro hermano que nos acompaña y que sobre todo va alentando nuestro caminar por la vida. Bienvenidos todos entonces a este encuentro. Bienvenidos y unámonos para decir un gracias de lo más profundo del corazón. Para ti que has sudado tantas gotas de dolor Para ti que has dejado de dormir por dar amor Para ti que el cansancio a tu cuerpo ya le habló Pero el amor con su fuerza levantó tu corazón Para ti que pudiendo no estar estás ahí Para ti que pudiendo decir no has dicho sí Para ti que iluminas con tu luz este jardín Donde las flores marchitas luchan por sobrevivir Te doy las gracias Por la fuerza, el empuje y la pasión Por las manos que calmaron el dolor Por el tiempo dedicado al amor Te doy las gracias Por ser calma en este enorme vendaval El refugio en este frío temporal La esperanza del que se vuelve a levantar Para ti que tu nombre no saldrá en televisión O tal vez no sabremos cuánto te entregaste hoy Hoy la vida se viste de tu imagen y tu voz Para llevar esperanza a aquel que todo perdió Te doy las gracias Por la fuerza, el empuje y la pasión Por las manos que calmaron el dolor Por el tiempo dedicado al amor Te doy las gracias Por la sonrisa que brotó y que alegró algún corazón Por esas manos Por esas manos, esas manos que estuvieron siempre Por esas gotas de sudor que fueron frutos del amor Porque tuviste fuerza para levantarte nuevamente Te doy las gracias Te doy las gracias Por la fuerza, el empuje y la pasión Por las manos que calmaron el dolor Por el tiempo dedicado al amor Te doy las gracias Por ser calma en este enorme vendaval El refugio en este frío temporal La esperanza del que se vuelve a levantar Por eso y por muchas cosas más Te doy las gracias Te doy las gracias Te doy las gracias